Una nueva iniciativa, este año volvimos, gracias al apoyo que nos da la gente de Maikena, a poder realizar esta iniciativa, que es una iniciativa en la cual, como vos decís muy bien, los chicos que disfrutan de las colonias también disfrutan de distintas alternativas. Recorriendo, ven las caras de los nenes, de los chicos, realmente es muy importante. Nos parece que todo lo que sea en gestión, esto suma salidas para los más grandes, como la semana pasada, en Eucatigre también, por lo cual, bueno, me parece que podamos brindarles diferentes tipos de alternativas para que los chicos no solamente estén ligados al deporte, sino que también estén ligados un poco al esparcimiento, a la diversión, a la educación, en el caso de la ayuda programática que le damos con la ayuda escolar. Bueno, me parece que hay distintos tipos de opciones que lo único que hacen es, insisto, revalorizar el papel que juega muy fuerte, en este caso, las colonias de verano acá en Tigre. Un placer recibirlos, darles la bienvenida, para nosotros es hermoso a estos chicos que vienen, que se los ve muy contentos, que además nos ayudan a transmitir nuestro mensaje, hablando del Tigre Blanco, hablando de los tiburones, de haber recorrido el acuario, el contacto con la naturaleza, hacemos que los chicos también salgan un poco de la tecnología y empiecen a contactarse con la naturaleza, que es tan bueno, que es un poco la temática y es lo que busca también, creo, el municipio. Somos del Polideportivo de Rincón de Tigre, de Milo, que me parece una buena idea, ya que hay muchos chicos que la familia no tiene el acceso para traerlos, así que está muy bueno. Estamos cerrando en la semana seguramente cerca de 3.500 chicos, por lo cual, el gran logro es realmente que sean cada vez más los chicos que no solamente nos eligen a nosotros, sino que también eligen la opción de venir a este parque. Así que, insisto, muy contentos, nos ha tocado días de calor, nos ha tocado como hoy un día hermoso, así que los chicos vienen, disfrutan, están con sus compañeritos, pasan un día hermoso con la gente de Temaiquén, en este parque fantástico, así que muy contentos.